Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón. Si es el sol que ilumina mi vida, si lo es, su dulce nombre es Jesús. Por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy, con Él hacia el cielo. Yo contaré que tengo un amigo, cuyo nombre es Jesucristo, hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón. Oh, es el sol que ilumina mi vida, si lo es, su dulce nombre es Jesús. Por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy, con Él hacia el cielo. Yo contaré que tengo un amigo, cuyo nombre es Jesucristo, hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón. Oh, es el sol que ilumina mi vida, si lo es, su dulce nombre es Jesús. Por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. 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 Lo esperaré, porque Él es mi amor. Amén.